de la una, pues ya tenemos aquí nuestros invitados del partido del movimiento de regeneración nacional, y pues bueno, es una es un gusto recibirlos aquí con, son candidatos de tres ciudades distintas a diputados locales, está con nosotros María de Jesús Eunices Reveles Marichuy, mucho gusto, muchas gracias por recibirnos. No, ustedes por venir Maricarmen Baca González a tus órdenes, gracias. Bien, del distrito 12 de Irapuato, así es. Sí, 14 de Salamanca, y Javier Rodríguez del distrito 7 en León. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias. Pues bien, digo, y una característica la platicábamos antes de entrar al aire los tres participan en política por primera vez, y por primera vez evidentemente en una campaña electoral, y además les toca una concurrente que es mucho más intensa que una campaña local, una campaña intermedia. Pues yo creo que, digo, empezaríamos por platicar un poco por sus antecedentes Marichuy me comentaba, Cedes empresaria, microempresaria, para ser precisos. Sí, tenemos un negocio de joyería, de casa de empeño, de cambio de dólares. Anteriormente tuve negocios de carnitas. trabajé inclusive como agente de ventas en Continental Airlines, estudié relaciones internacionales en el TEC de Monterrey, y duré un gran tiempo siendo ama de casa también. De acuerdo. Entonces, eres microempresaria, emprendedora, tal cual. Sí. ¿Cómo llegas a Morena en el distrito 14 de Salamanca? Buscas la diputación local. Evidentemente que es un salto... enorme. Enorme. Enorme, ¿no? Sí. Enorme. ¿Qué te ha significado? Este... Es lo más importante para mí. Es lo más, más importante para mí porque es un proyecto muy personal. Se dio a raíz de la delincuencia en Salamanca. Me intentaron robar a mi hijo en el mercado Tomás Esteves. Porque yo tenía una joyería y se me acercan dos personas. Y afortunadamente, dos amigos llegaron como ángeles caídos del cielo. Y lo impidieron. A partir de eso, eso fue hace como un año y medio. Sí. Hace... ¿Qué vendría siendo? Mayo del año pasado. Les digo a mi familia, me voy a lanzar de diputada. No, pero ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo vas a hacer eso? Pues sí, sí se puede. Vamos a buscarlo de la vía independiente. Primero, sí me acerqué a ver los requisitos del IEG. Y sí les dije, pues mira, va a ser algo muy difícil de lograr. Vamos a tratar de acercarnos a un partido. En este caso, en mi caso en particular, yo me acerqué al Partido del Trabajo. Y el Partido del Trabajo fueron bien honestos, súper honestos conmigo. Me dijeron, mira, nuestro partido no funciona como los demás. Tú vas a llegar, vas a trabajar, vas a hacer todo lo que puedas por el partido. Hay una circunstancia aquí en la que Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo van a decidir. Si quedas, qué padre. Si no, no va a pasar nada. No, pues no. Y me dijeron, pero ¿estás segura? Porque te vas a aventar meses trabajando. Y les dije, sí, porque en realidad yo entiendo que lograr este tipo de candidaturas hay personas que duran hasta 20 años y jamás se les da la oportunidad. Entonces, sí me dijeron, no, pues encárgate de Valle de Santiago. Y ahí me traían de un lado a otro. Y encárgate de conseguirnos gente en Salamanca. Y encárgate de Guanimaro. Y fue muy, muy largo el proceso, pero no tan largo como en realidad es. Estoy consciente que es un honor ser candidato. ¿Ayudó ese proceso por lo menos a que te fueras, este, vamos, te fueras incursionando en este trabajo electoral, en este proceso también de pre-campaña? Aprendí muchísimo. El estar ahí en los registros es algo que todos los ciudadanos deberíamos de estar. Porque ahí, en realidad, ahí conoces el compromiso de los partidos y el compromiso de los candidatos. Y es algo impresionante. Es una súper, súper experiencia. Yo, de hecho, tengo amigos que me critican mucho. No, es que tú estás con Morena. Y les digo, es que mira, si tú te acercaras a los partidos, tendrías una visión más amplia de lo que en realidad pasa. Y les he dicho, y tú, si tú te acercaras a todo el proyecto de López Obrador, entenderías que es un excelente proyecto. Porque, bueno, me ha aventado gente encima. No, bueno, es un proceso también que ustedes deben de llevar de también promover este proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Javier Rodríguez, Distrito 7 de León. De León, Guanajuato. Así es. De acuerdo. Javier, pues, Distrito 7, vaya tarea. Sí. Platícanos un poco de tu experiencia. Está, está. Bueno, yo soy médico cirujano dentista. Sí. Soy padre de tres hijos, soy soltero. Viven conmigo mis hijos. Y a mí también me invitó Partido del Trabajo a formar esta contienda, ¿no? Este, bueno, estamos en una coalición, obviamente. Sí. Observe a Morena para poder, este, dar la iniciativa, ¿no? Y yo dije, pues, pues, órale, vamos a ver. Sé lo importante de lo que es, más bien, hoy me doy más, me doy más cuenta de la importancia que es un, lo que es un candidato y más el diputado local. Que es megamente importante para los ciudadanos. Es el que tiene más contacto con los ciudadanos, que escucha las necesidades de ellos. Y, pues, es lo que tenemos que hacer. Ahorita, en mis campañas, en la campaña, este, pues, he escuchado la necesidad tremenda de las personas. Están enojadas, están tristes, están dolidas, se sienten defraudadas completamente. Entonces, estamos nosotros, este, para abarcar, para que confíen en nosotros, principalmente, y, este, y poder darles el cambio, ¿no? Principalmente, lo que necesitamos darles es el cambio, que confíen en nosotros, que confíen en las propuestas, obviamente, de Ricardo Sheffield, tanto de Ernesto Viedo y, obviamente, de Manuel Ops Obrador, ¿no? En el caso de Marichuy, una situación traumática fue la que la motivó, principalmente, a brincar. ¿Qué pasó en tu caso? En mi caso, precisamente, como estoy solo, bueno, mis padres, obviamente, me ayudan mucho con mis hijos, mi hermana. Pero, si algún día, este, llegara a faltar, quiero dejarles, este, un país mucho mejor, que yo pueda dar mi granito de arena, donde pueda, este, dar lo mejor de mí, para dejarles algo, algo, tanto estudios, educación, cultura, todo lo que necesita ahorita, este, bueno, todo México, pero, principalmente, me estoy enfocando aquí al Estado, ¿no? Principalmente. Bien, Maricarmen Baca, este, Distrito 12 de Irapuato, este, me comentabas un dato muy importante, este, quizás, tú no estabas en la política, pero sí en la política empresarial. Así es. Entonces, ese salto me parece también interesante, porque el sector empresarial es, precisamente, uno de los sectores que, dentro de este proyecto, en el que pertenecen ustedes, este, con esta coalición, juntos haremos historia, el PT, Encuentro Social, Morena, es un sector en el que, en el que, en el que, en el que, en esta ocasión, me parece, este, han puesto más énfasis en poder convencer, en poder atraer a ese sector empresarial, que en otras contiendas, este, como que haya cierta resistencia, ¿no? Había, no tanto entendimiento. Cuéntanos en tu caso, primero, por qué das el brinco y cómo has observado esta correlación entre empresarios y el proyecto político que es Morena PT y Encuentro Social. Ok, mira, en mi caso, como bien dices, vengo del sector empresarial. Tengo prácticamente trabajando casi 20 años desde la iniciativa privada. Tuve la fortuna de ser tres años consecutivos presidenta de la Canacintra en Irapuato. Y de formación, te puedo decir que soy licenciada de negocios internacionales con una maestría en desarrollo organizacional. Y efectivamente, si tú me preguntas ahorita, yo nunca pensé estar de este lado de la política. Yo muchas veces les dije, no soy política, y me dicen, bueno, pues, ¿qué es lo que haces de este lado? Es política lo que tú haces. Entonces, dentro de este trabajo que hemos realizado en todo este tiempo, te puedo decir que uno de mis, este, mi trabajo siempre lo he visto como un hobby. Me gusta ayudar, me gusta apoyar. Y desde la trinchera donde hemos venido trabajando, el atender a las empresas, a las grandes, a las medianas y a las pequeñas, y a sus trabajadores, hemos identificado una serie de necesidades que a veces te quedas corto el que no puedas, desde tu ámbito de acción, el poder atender, ¿no? Entonces, yo mi primera respuesta cuando me hacen la invitación, que fue apenas en febrero de este año, les digo, no, no es lo mío, ¿sí? Entonces, me dicen, pero es que te gusta ayudar, te gusta, le digo, sí, efectivamente. Y viendo esa posibilidad, porque, mira, una de las cosas que nosotros vemos como, si me preguntas, de la parte personal, estamos de acuerdo con todo lo que es la atracción de inversiones, todas las empresas extranjeras que están dentro de lo que es el corredor industrial. Y vemos que se ha generado, pues, un crecimiento económico enorme, ¿no?, en el estado. Vas tú a otros estados, en reuniones que tenemos como Cámara, en el norte, en el sur, y Irapuato, Guanajuato, es un foco de atracción. Empresarios de Tijuana, te puedo decir, de Coahuila, dicen, nosotros queremos ir a invertir al estado. Y, pero vemos también la otra cara, la otra parte, algo que no hemos podido o que no pudimos lograr como Cámara, ahorita me preguntabas, tres años como presidenta, y ahorita dejé mi cargo como secretaria de la mesa directiva del Consejo Directivo de este año y delegada nacional, pedí ahí también licencia para poder estar aquí, este, el que no se ha podido insertar en la cadena productiva a las empresas de menor tamaño. Entonces, nosotros siempre hemos estado luchando el que debemos de capacitar a nuestras empresas, debemos de apoyarlas con incentivos, y vemos una disparidad ahí en el apoyo a las grandes y en el apoyo a las micros. Te voy a poner un ejemplo. Llega con nosotros una persona que su negocio es dulces regionales. Dice, necesito una deshidratadora de coco. ¿Cuánto cuesta su deshidratadora? 30 mil pesos. Entonces, que no podamos apoyar a una microempresa. Dice, tengo los clientes, lo que necesito es vender. Y así te puedo poner ejemplos de muchos. Entonces, sí es hasta cierto punto frustrante el que no puedas hacer ese apoyo. Entonces, una es apoyar a las empresas de menor tamaño para que se inserten en la cadena productiva. Apoyar a nuestros jóvenes emprendedores, porque también ahí vemos que sí bien hay apoyos, tanto apoyos estatales como apoyos federales, pero que a veces no llegan. No llegan ni en tiempo, ni en forma, o a veces llegan a quienes no lo necesitan de manera urgente. Entonces, ahí nos hemos enfocado también a atender esa parte y nos encontramos con la otra, ¿no? Que te dice la empresa, pues no los contrato porque no tienen la experiencia. Y una de las propuestas que nosotros traemos es la creación de un instituto emprendedor guanajuatense, donde podamos atender al joven y al emprendedor, que desde luego podría ser joven y no tan joven, porque un empresario con 40 años de trayectoria te dice, yo soy emprendedor de todos los días, porque tengo que estar emprendiendo, tengo que estar innovando en mi negocio. Entonces, esa es una de las tareas que traemos fuertes, atender a nuestras mujeres también. Tenemos muchas mujeres trabajadoras con micronegocios. Entonces, sí necesitamos atenderlas con capacitación realmente dirigida a lo que son sus negocios y lo que son créditos a tasa cero. Yo sí lucharía por créditos a tasa cero. Ya no me regales, pero si no me cobres intereses a veces hasta más caros que los bancos. De acuerdo, pues, bueno, los escucho realmente, vamos, son, se entiende finalmente como ciudadanos que están empezando en la política, que están teniendo una identificación con el proyecto. Pero yo creo que también, poniéndolos pies en la tierra, y nada más quisiera que me ayudaran a hacer esta reflexión, lo difícil que sería, en este caso, un estado como Guanajuato, el caso del Distrito 7 de León, creo que es muy particular, es uno de los bastiones de Acción Nacional, el partido que ha estado gobernando nuestro estado por tanto tiempo, particularmente en León, tú lo sabes. Sí, completamente. Prácticamente hay un dominio. ¿Cómo enfrentar esto? Digo, una cosa son los estrategas políticos, los que ya conocemos, los que vienen aquí a Zona Franca de pronto a hacer alguna postura, alguna denuncia. Pero ¿cómo lo ven ustedes que van iniciando en este trabajo político, que saltan de ser ciudadanos a ser políticos, y que evidentemente se enfrentan con esa realidad? ¿Cómo palpan esta sociedad que, de acuerdísimo, a veces está deprimida, está decepcionada, pero la tendencia en ocasiones no deja de ser la misma? ¿Cómo convencerlos de este proyecto? ¿Quién quisiera, por ejemplo, aportarnos algo? Mira, en lo particular, yo me he fijado que comunidad a la que yo llego, comunidad que nos dice, no, este, aquí tuve una coordinadora que me dijo, tú vas a llegar ahí, ahí son priistas. Pues no, llegamos y empezamos a hablar con la gente. Si tú empiezas a hablar con la gente, se identifican contigo. Tenemos la gran ventaja de que somos ciudadanos. Entonces nosotros no llegamos y les decimos, yo te voy a bajar la luna y las estrellas. No, llegamos realistamente, les decimos, a ver, ustedes tienen más de 20 años solicitando un puente, ¿por qué no se los han traído? No, es que el delegado no quiso, es que pasó esto, es que pasó el otro. Entonces el proyecto que a nosotros nos encomendaron, bueno, en particular a mí, fue que me dijeron, tú vas a estar registrando todas las necesidades de la gente. Tú vas a estar hablando con toda la gente. Toda nuestra campaña ha sido eso, hablar con las personas y la aceptación es algo impresionante. Y es impresionante porque encuentras con las personas que están en la misma situación que tú, agarran y dicen, no, es que ya es necesario un cambio. A mí no me regales playeras, a mí no me regales cachuchas, a mí no me regales despensas. Yo lo que quiero es ver que tú tengas la voluntad de hacer las cosas. Entonces en ese aspecto, pues sí tenemos mucha ventaja. Javier, ¿tú lo ves igual en tu distrito? Completamente igual. Distrito 7. Distrito 7, sí. Distrito 7, mira, he estado recorriendo, pues ahora sí que todos los días nos vamos desde temprano y terminamos pues también tardezón. Y yo estaba esperando esa respuesta que decías, de que sabes que no, aquí somos panistas. Pero no, precisamente es lo que dice mi compañera, quieren el cambio. Dice, ya estamos cansados de que no nos hayan ayudado precisamente de esos 20 años. 27 años que han estado apoyando al PAN y dijeron que ya no iban a apoyar más en esta ocasión porque quieren ese cambio, quieren ese cambio verdadero que realmente, y como les estamos diciendo que somos ciudadanos también, que ahora sí no vamos por, como dicen, por el dinero nada más. Queremos realmente cada centavo del ciudadano poder utilizarlo para su bienestar. Entonces, he estado hablando con la gente y sí, demasiada aceptación. Y sí, así me dijeron a mí, a mí ya no me regales playeras, lo que quiero es tener trabajo. Quiero tener que mis hijos estén seguros. Cuando yo salga a la calle, que sepa que voy a regresar otra vez a abrazar a mis hijos. Entonces, pues vamos a lograrlo. Yo tengo la, bueno, tengo todas las ganas de poder hacer algo por León Guanajuato. Yo sé que es un distrito fuerte, sé que hay candidatos fuertes, pero sí, sí hay cambio, va a haber el cambio. Entonces, lo vamos a lograr y este primero de julio. Mari Carmen, pues también lo has palpado, ¿no? Así es. Así es. Fíjate que en el recorrere de nuestra campaña yo me he encontrado con gente lindísima. O sea, la respuesta para mí es sorprendente, la verdad. Yo les digo que me voy muy agradecida por todas las bendiciones que a diario tengo. Y te puedo decir que ya tengo tres hijos más. Tengo uno y ya tengo tres más. Y la verdad es que la gente está cansada. La gente está cansada de promesas, de incumplimientos. Entonces, aquí no es prometer lo que no podemos hacer. En ese sentido, yo sí he sido muy, les digo, mi compromiso con ustedes es de trabajo. Es de trabajo, es de legislar las leyes que nos correspondan para atender las causas sociales de la violencia. Es de fiscalizar los programas que se tienen y de gestionar. La parte de la gestión, bueno, es algo que siempre hemos venido trabajando y conocemos dónde y cómo. Les digo, ese es mi compromiso a gestión. Lo que me corresponde a mí, con todo gusto, es inmediato. Y en la parte de gestión, todo lo que yo pueda hacer por ustedes. Entonces, la gente necesita ser escuchada. La gente es una respuesta que te digo, ven la diferencia porque así me lo han dicho. Dice, es que usted es diferente. Y yo me quedo así, diferente. Le digo, pues es que no les voy a prometer lo que no puedo hacer. Digo, es el compromiso y es el trabajo. Entonces, ahorita esa es la parte que nosotros venimos realizando con mucho gusto. Yo me quedo sorprendida, la verdad. Mira, el caminar comunidades, que hablamos de un corredor industrial, hablamos de parques industriales. Y que al lado tengas comunidades que están sin drenaje, que no tienen luz, que no tienen agua, que no tienen escuelas para sus hijos, que tienen que salir a otras comunidades. Los accesos, no tienen transporte. Entonces, ahí hay mucho por hacer, mucho por hacer. Y habrá que gestionar ante las autoridades y ante quien le corresponda. Si es al presidente municipal con él, si es al gobierno, si es un programa federal. Pero tenemos muchas cosas por hacer por nuestra gente, por nuestros ciudadanos. Y yo te puedo decir que yo me identifico perfectamente con ellos porque también yo vengo de campo. Y como yo siempre he dicho y lo digo a mucho orgullo, mi padre campesino, mi mamá, mi mamá de casa. Y sé lo que es salir de una comunidad para salir a estudiar. El que tengas que, cuando tu trayecto para ir a la escuela sea de media hora, a veces hasta en dos horas cuando llueve. Entonces, sé lo que vive la gente, sé lo que sufre la gente por lo que pasa. Entonces, mi compromiso es trabajar por ellos. Y en todo lo que yo pueda apoyarlos, ahí va a estar Mari Carmen. Ese es el compromiso de mi tarea. Son las realidades que vive en Guanajuato. Pues bueno, finalmente son ustedes tres ciudadanos que incursionan en la política. En este momento juntos haremos historia. PT, Encuentro Social y Morena. Pues bueno, viene una actividad muy intensa de aquí ya. Prácticamente nos esperan tres semanas, escasas tres semanas para que termine la contienda. Y viene la elección. Entonces, pues bueno, yo quiero agradecerles primero que nada que ya han venido los tres en este paquete de ciudadanos que se están incursionando. Marichuy Reveles, del Distrito 14 de Salamanca, muchas gracias por estar con nosotros. A ti por la invitación. Javier Rodríguez, del Distrito, sí. Sigue, señor. Está pesado, está pesado. Pero bueno, es imposible, y menos con la voluntad que él trae. Sí, no, no, es imposible estar. Bueno, sobre todo aquella competencia, creo que es la parte importante, aquella competencia política, es lo más sano. Y Maricarmen Baca, muchas gracias también. No, al contrario, gracias. Y yo también, pues ahora sí que gracias a la coalición que en este caso ha depositado su confianza. Y pues yo espero también que podamos el día de mañana estar en otra posición donde realmente podamos trabajar para nuestra gente. Ese es mi compromiso. Y gracias, y agradecida por la invitación. La materia prima que se requiere en estos casos. Exactamente. Muchas gracias a todos. Gracias. A ti por la invitación. Que los bendiga. Gracias. Candidatos de Morena, vamos al mensaje. Primero de julio. Regresamos. Así es.